¿Cuál fue el resultado de las obras de la obra? Todo esto se originó hace casi, no te calculamos más, como 80 años, con los trabajos que hizo mi abuelo, que hacía retratos. las cerdas para el Vaticano, para los presidentes de la República de México aquí, para los coroneles, admirantes. Entonces él básicamente fue el que fue la punta de lanza en la familia para que esto de las artesanías estuviéramos hoy día realizándolas. En un inicio fue después ya mis papás, en una escala muy menor a la que hoy tenemos, realizaron ese tipo de actividades vendiéndolas para los principales puertos de México, como fueron en ese entonces, fue Acapulco que apenas se está recorporando, Cancún y un poco Mazatlán. Entonces ya somos la tercera generación y en este momento esta generación está retomando todo esto que casi ya estaba perdido y dándole nuevos brillos, nuevos horizontes, nuevos materiales, con una mirada ya más no solo a lo local, sino también a lo internacional. estamos exportando y con mucha, con mucha buena aceptación. Se dice que en San Marino de la Contra se llama la Cono de Sareve porque básicamente esta región fue la que más captó la información de, pues se puede decir de los jesuitas, que son los que propiamente trajeron estos tipos de telares aquí a la Nueva España y con esa información fue que esta región se apropió más de este tipo de, podemos decirlo así como de tecnología para ese tiempo. y ya de aquí salieron las familias, algunas para Saltillo y también para Oaxaca también para incorporar esta información para ellos, por eso es que también hay en Saltillo, en Durango, en Zacatecas y en Oaxaca se sigue manejando el sareve, pero pues propiamente aquí nació en San Marino de la Contra y propiamente aquí en Tlaxcala. Los productos que estamos desarrollando, por ejemplo lo que tenemos acá es un sarape, es hecho a base de hilo chenil, que es, el chenil es una, es un hilo que no se produce aquí en Tlaxcala, es un hilo ya importado. y este, los principales cuidados que tenemos que tener para el hilo de chenil, es que no se debe de planchar, es lo único, se puede lavar sin ningún problema y este, no produce tanto desgaste ya que es un hilo bastante fuerte, a pesar de que se ve, de que no lo es así, es un hilo bastante fuerte y este no tiene ningún problema para el tipo de lavado. Estamos recuperando básicamente estos telares que ya tienen una edad aproximadamente de 30 años, y son telares que ya estaban destinados simplemente a la quema, entonces estamos recuperando esta tecnología antigua para hacer este tipo de producto. Son telares que siendo nuevas pueden costar hasta 8 mil, 10 mil, 12 mil pesos, entonces son bastante, son un poco caros, pero aquí lo principalmente es el conocimiento para hacer el labrado, esta región es hábil para hacer labrados, es decir, labrados son figuras en los telares, otras regiones hacen simplemente rayitas, aquí no, acá se pueden hacer imágenes, fotografías, lo que gustes, en cuanto a cualquier tipo de diseño, simplemente se tiene que aplicar a lo que es el urdimbre, para que te de la imagen de acuerdo a lo que uno requiere. Un trabajo que vamos realizando y siempre ha sido a mano, es una artesanía que obviamente se procura que no se pierda, tratando de que los niños se vayan orientando también, porque bueno, los abuelos que llevaban una artesanía más, más se podría decir, más diseñada, más estructurada, porque trabajaban con lana, ahora nosotros ya no lo podemos hacer porque ya falta ese tipo de material, sin embargo, pues tratamos de que, de que estas artesanías se sigan promogrando y se sigan manteniendo, es algo propio de la región, que es Contra, de Juancomatí, nosotros que tenemos, estamos aquí en un municipio, somos de San Miguel Calchipar, y bueno, obviamente casi la mayoría de las familias se tiene este tipo de telares, de telares, se le llama así telares de madera, en los cuales pues es la herramienta o el equipo de trabajo que nosotros tenemos.